Son como muchas reflexiones y como en muchos niveles, pero es maravilloso lo que pasó el día de ayer. Sin duda. Es tal cual... A ver, para empezar, el presidente sabía con toda certeza que el riesgo de que la iniciativa no pasara era muy alto. Sin duda. Los presidentes normalmente cuando presentan una iniciativa es posible que en algún momento esa iniciativa, por distintas razones, no le convenga a ciertas fuerzas políticas. Y entonces es normal, es parte de un procedimiento, los presidentes retiran esas iniciativas, por ejemplo. O bien, las mandan al congelador, perfectamente. Pues ahí andan en comisiones y ahí se hacen locos y ahí se quedan. Es un procedimiento, digamos, casi normal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay cosas que no van a pasar y con toda honestidad el coordinador de la bancada fina, el presidente, le dice Presidente, vamos a hacer todo lo posible, pero veo difícil que esto vaya a pasar. Es un procedimiento normal. Si el presidente dice, tienen que operar para que pase, bueno, entonces, si se trata de un coordinador de bancada de un partido como el PRI o el PAN, que están dispuestos a sacarse luego luego los maletines, lo que sucede enseguida es que el coordinador, Emilio Gamboa, en su momento, o este, o sacan los maletines y órale a repartir a comprar votos. Como ocurrió en el 2013. Como ocurrió en el 2013. Con los diputados del PAN. ¿Por qué? Porque la orden presidencial es comprar la iniciativa como de lugar, pasarla a como de lugar. Y hay otra manera de hacerlo, que es, bueno, no va a pasar, la retiro. El presidente dijo muy claramente que no les iba a dar un peso a los diputados. Les dijo claramente que no les iba a intercambiar favores. Se los estuvo repitiendo durante meses. Y todavía el día de hoy el presidente dice, no, porque si había forma de pasarla, dice el presidente en algún momento en la conferencia. Había perfectamente forma de pasarla. Pues, ¿cómo? Pues, con los maletines, con la lana, comprar esos votos. Todo esto para decir esto. El presidente pudo haber retirado una iniciativa que era muy probable que no iba a pasar. Porque esos diputados de oposición están acostumbrados a que se les compre. Son materia para ser comprada. Entonces, el presidente sabía por qué el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con ese dato en la mano, que era muy difícil pasar la reforma eléctrica. ¿Por qué el presidente, uno, prepara un plan B? Dos, permite que la iniciativa llegue al pleno de la Cámara de Diputados. Porque el país necesitaba ver, Álvaro, toda esa exhibición de personajes de quinta categoría exhibidos ahí. Y tú empezaste con la diputada Iberdrola. Era necesario que, de cara a la nación, de frente a la nación, Margarita Zavala fuera exhibida. Pero fueron exhibidos muchos. Yo cuando veía a Alejandro Moreno decía, Híjole, qué bonito caes, qué bárbaro. Es esto. Yo veía los cartelones y veía esos cartelones del PRI así de que, no pasarán. Yo decía, es un símil, sería, se van a comer una cucaracha en público. Una cucaracha, ustedes cojan lo que más les guste. Se me antoja que sea una cucaracha. Se van a comer, de cara a la nación, una cucaracha. Se van a exhibir y todavía lo ponen en carteles. No pasarán. O sea, se van a comer de cara a la nación. Van a caer en la trampa de cara a la nación. Principalmente el PRI y el PRD. Y todavía lo exhiben. Todavía dicen, no vamos a votar. Me voy a comer esta cucaracha aquí delante de todos ustedes. Miren. Sin hacer gestos, disfrutándola. Disfrutándola y muy orgulloso. No, este, pues no, cayeron directamente en la trampa. El presidente permite que la iniciativa llegue al pleno porque lo que el presidente quiere, pues sí, mire, si pasa la iniciativa, qué bueno. Te evitas muchas broncas. También desunes el bloque, provocas una ruptura, sobre todo al interior del PRI y a lo mejor en el PRD, aunque él no tenía esperanzas de ninguno de los PRDistas. Pero en el PRI sí, a lo mejor rompes el bloque. Si pasa, qué bueno. Cumples el objetivo y algo histórico de pasar en el segundo periodo de un sexenio una iniciativa con cambios constitucionales que es algo muy, pero muy raro de pasar. Pero por el otro lado, el cálculo era clarísimo que no podía pasar, que había una gran posibilidad. ¿Por qué el presidente permite que vaya hasta el pleno? Pues porque quiere exhibirlos. Por eso. Quiere que de cara a la nación sean exhibidos estos personajes como son. Y no... POROTO Gracias.